En su momento se han denunciado a la autoridad y pues hasta el momento lamentablemente no vemos reacciones. Ni de un lado ni de otro. Y lo más lamentable es que uno acude a denunciar. Nos encontramos con puertas cerradas, el personal no nos atiende, cosas por el estilo que yo creo que ya no son novedosas. Pero seguimos insistiendo. La gente a veces prefiere no denunciar porque en su caso la autoridad no atiende las necesidades. Bueno pues.